que siempre respeté y te doy muchas gracias su trayectoria ha sido tan grande y tan buena y tan exitosa un ícone de la lucha libre me considero un luchador muy afortunado de haber podido luchar contra el gran perro aguayo que fregadas usted, que madriza nos dijo mano nada más veías el nombre de un perro aguayo y se llenaba la arena emocional que debió luchar un perro me inspiraba respeto, admiración tú sabes que yo estaba bien loco cuando estaba más joven y tú siempre me centrabas me daba buenos consejos y por eso siempre yo voy a tener respeto nosotros somos guerreros tenemos ganas y salimos adelante y tú piensas un ejemplo muy grande todos con un gran perro aguayo un gran rival, un gran compañero pero un gran ser humano con un segundo padre con un segundo padre siempre siempre lo me tendré en el corazón un abrazo un patín bien grande mi perro me grito todo me tiene un patín bien grande un patín bien grande te lo mancita un patín bien grande Gracias.